Muy buenos días, hoy es 9 de noviembre del año 2017 y vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stilich Watson, señorita Daniela Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señora Valia Barak Pastor, hay cuero señor alcalde. Con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta pertinente. Ofrezco el uso de la palabra. Si no tenemos ninguna intervención en mesa, vamos a proceder a la aprobación pertinente. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta de la sesión anterior, señorán, se expresan los señales de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. En la estación despacho, señor alcalde, no hay ningún documento que dar cuenta al consejo municipal. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito? No, señor alcalde. No teniendo pedidos por escrito en la Secretaría General, ofrezco el uso de la palabra para algún informe en mesa, si hubiese. No tenemos tampoco informes esta mañana. Vamos entonces a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de colaboración entre la Municipalidad de Miraflores y Bioris Perú-SAC a efecto de realizar actividades conjuntas y de manera continua del programa municipal Programa de Recolección Domiciliaria de Aceite Vegetal Usado. El mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate, le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavía. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Este convenio tiene por objeto establecer la relación, relaciones de colaboración entre la Municipalidad y Bioris Perú-SAC para el desarrollo y mejora continua del programa municipal Programa de Recolección Domiciliaria de Aceite Vegetal Usado. Enfocado principalmente en el correcto almacenamiento y transformación del aceite vegetal usado, tanto de los hogares como de los restaurantes, con el fin de promover el desarrollo sostenible en el distrito y la protección del ambiente. Se ha visto la posibilidad de que la municipalidad se compromete además a poner contenedores en cinco lugares para el almacenamiento de estos aceites, sobre todo el hogar, ponerlos en botellas para ponerlos luego colocar en estos contenedores. Uno de los contenedores va a la altura de la cuadra 7 de la avenida 10 Canseco, el otro a la altura de la cuadra 6 de Mariscal Castilla, o sea, cerca al supermercado UOM de la Aurora. El otro va en el cruce Mariscal Lamar, la cuadra 9, con Federico Villarreal, la cuadra 3. El otro es el cruce de la calle General Suárez, con la cuadra 3 y la calle González Prada. El quinto contenedor está por definir aún su ubicación, pero es un programa, sobre todo para el tema ambiental, muy positivo para el distrito. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Todos conocemos que tenemos algunos programas de naturaleza ambiental, como bien se han mencionado, y dentro de lo que es el gran programa de basura, que no es basura, hay, digamos, un ramal particular que tiene que ver con el recojo del aceite vegetal, tanto de los hogares, como también se ha mencionado, como de los restaurantes. Y esto lo que hace es que se evite tirar por las cañerías, generando un perjuicio muy grande, porque esto termina finalmente en el océano, y previamente contaminando también los desagües, y haciendo, pues, un perjuicio que con el tiempo va sumándose, en realidad. A veces parece imperceptible, pero es un tema que en la suma hay una consecuencia muy negativa. Y esto tiene también un valor en la cadena de recolección, porque finalmente este aceite usado vegetal se termina convirtiendo en biodiesel. Hay ya experiencias de empresas que están trabajando con biodiesel y que están buscando de esta manera contribuir con la mejora del ambiente y la lucha contra el cambio climático, que es algo que nos afecta sin duda. Por ejemplo, estamos al mes de noviembre, y ya deberíamos tener un clima un poco más benigno, todavía sigue haciendo frío, a veces lloviznando, y eso es producto del cambio climático. Y el cambio climático también se ve en muchas partes del mundo. Y uno de los países más vulnerables respecto al tema del cambio climático es el Perú. De hecho, al inicio de este año tuvimos el famoso Niño Costero, que fue una situación donde se viola justamente la vulnerabilidad del país. Entonces, todas estas acciones son acciones desde lo local para contribuir a ese compromiso nacional que cada país tiene para ir cambiando o ir luchando contra el cambio climático. Dicho esto, si no hay alguna otra intervención, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este convenio, si no se expresaron en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia del Gerente de Desarrollo Humano, Carlos Enrique Contreras Ríos, del 19 al 25 de noviembre del 2017, inclusive, y autoriza su viaje a la ciudad de Roma, Italia, para su participación en representación de la Municipalidad de Miraflores en el Congreso Internacional de Proyecto La Ciudad de los Niños y de los Niños, así como en los encuentros y actividades conexas de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Como ustedes bien conocen, nosotros somos parte de una red global que está inspirada en este educador llamado Francesco Tonucci y esto nos ha insertado en una red donde se ha trabajado temas con niños y para niños, siempre buscando el beneficio de las ciudades. Tenemos un Consejo de Niños aquí en el distrito y parte de lo que se va a discutir allá son temas de política, justamente trabajo con los niños. Hemos designado en este caso al señor Gerente de Desarrollo Humano, al doctor Carlos Contreras, por su cercanía con el proyecto y su conocimiento sobre todo. No sé si hay alguna otra intervención en mesa, si alguien tiene algo que quisiera decir. Si no hay más elementos para discutir, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresan en un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también, muchas gracias. ¿Tenemos más temas? Creo que ya no hay más temas, ¿verdad? Estado, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan, exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de la financiación especial en un señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Un buen fin de semana y éxito mañana con la selección Arriba Perú. Se levanta la sesión.